Gracias. Vamos a hablar de sus historias personales, pero vamos a aprender mucho sobre la cuestión de la migración irregular en África Occidental y el papel del connection man, o sea, el hombre de conexión que incita a estas personas a viajar. El papel de las redes de comunicación y esta comunicación entre las personas y el connection man, no voy a revelar la historia, voy a dejar que se vaya contando. Aquí tengo a mi izquierda a Fabiola, de Brasil, que ha pasado muchos años ya en este país, en Suiza, y debido a la situación económica decidió volver a su país y tuvo que ver cómo hacerlo en tiempos de mucho estrés económico. personal. Agustín, a mi derecha, es de Ginebra, él también víctima de las circunstancias económicas como muchas personas del mundo de hoy. Decidió que no ocurría nada en su carrera en Nigeria y que había llegado el momento de decidir de desplazarse a otro lado y tomó una decisión que marcó su destino. Sin más dilación, me voy a conceder la palabra a Fabiola. Fabiola, cuéntanos un poco su historia personal. ¿Cómo acabó viviendo en Suiza? Porque a veces las personas tienen una imagen de lo que es un migrante y lo único que se pueden imaginar es lo que vieron en la CNN o en el Yacira, una persona siendo rescatada de una Zodiac. Pero como sabemos todos los presentes en esta sala, un migrante es una persona mucho más... la imagen del migrante es una persona más compleja. Una imagen más compleja. Buenos días, Fabiola. Mi historia es que yo conocí a mi marido en Brasil, él es suizo, y vine a vivir aquí en Suiza, donde viví 17 años. Nueve años en Friburgo y ocho años en Lausana. Después me divorcié de mi marido. Después de cinco años de matrimonio, perdí mi empleo y me tuve que volver a Brasil. Y decidí crear una escuela de idiomas para compartir con mis conciudadanos un poco de la cultura y el idioma que aprendí y adquirí aquí mientras vivía en Suiza. Entonces aquí hablamos de una profesional. Es una imagen totalmente distinta de la que solemos tener de los migrantes. Y luego la historia eterna del amor está en el centro de la historia de Fabiola. Cuando las personas hablan o piensan en un migrante, piensan en migrantes económicos tratando de conseguir un trabajo en la otra frontera, están yendo en contra de la ley, deberían volverse a su casa. Cuéntanos un poco su historia, que es un poco distinta. ¿Qué ocurrió cuando perdió su empleo? Gracias. Bueno, perdí mi empleo en 2014. Yo trabajaba en un banco privado en Lausana y este banco entró en quiebra en 2014. Y también en ese momento murió mi padre. Yo quería vivir junto a mi madre porque estaba envejeciendo y quería pasar tiempo con ellos, con mi familia brasileña. Lo que me hizo tomar la decisión fue el deseo de volver a mi país y vivir de nuevo con mi familia. Aquí estamos hablando de algo que no se tiene en cuenta en el gran debate sobre la migración. Las decisiones personales. Personas que sienten que están muy lejos de su familia, que sus padres están envejeciendo, como le ocurrió a Fabiola, murió su padre. Y quieren buscar la manera de acercarse a su familia, de regresar a sus hogares. El debate y el debate y lo que se habla sobre los inmigrantes es binario. Se piensa que es viajar a otro país para conseguir trabajo. Y no, a veces es una decisión de reunirse con la propia familia. Yo quería volver a casa, pero tenía 35 años. Me sentía mayor y no tenía un título universitario. Y en Brasil es tan difícil encontrar trabajo sin un título universitario. Entonces se me ocurrió esta idea de fundar una escuela de idiomas para ayudar a las personas que no podían sufragarse una escuela de idiomas privada, que son muy caras en Brasil. Pues yo hice una escuela donde los precios eran tres veces más baratos que en las otras escuelas privadas. Además, usted aporta su experiencia con los idiomas. Vemos que habla un perfecto inglés y obviamente habla francés fluidamente. Entonces usted va a enseñar idiomas a diferentes niveles, ¿no? En esta escuela. Sí, para los que quieren estudiar inglés, solo enseño a principiantes durante tres años hasta que logren aprobar el first certificate de Cambridge. Y luego francés hasta nivel avanzado, para que puedan obtener el diploma avanzado de lengua francesa. Entonces su periplo empezó así. ¿Pero cómo ha oído hablar de la OIM? Bueno, pues resulta que cuando perdí mi empleo y no conseguí encontrar otro, porque yo estaba trabajando para un banco portugués, yo me dirigí al servicio social, que me dirigió, me remitió a la OIM. Y me dijeron que si tenía un proyecto podía dirigirme a ello. Es decir, que la OIM en el programa de retorno asistido voluntario es verdaderamente un proceso que cada vez se entiende más que es voluntario y que ayuda a la fluidez de la migración, porque hay personas que se ven estancadas en su vida, quieren volver a su casa, a sus hogares, a sus países. Hay a veces malentendidos sobre los que son nuestros programas. Voy a hablar un poquito ahora con Agustín. Agustín, en Nigeria se le pusieron las cosas difíciles, ¿no? En 2015 fue un año muy difícil para mi país. Después del cambio de poder de un partido al otro, hubo un problema de militancia. Los principales ingresos de Nigeria se vieron bloqueados por los pueblos del Delta de Níger, que estaban bombardeando nuestros oleoductos y de todo. Había mucha especulación económica en mi país. Como no podíamos exportar petróleo, no entraban divisas. Era muy difícil la situación. Incluso las empresas reducían. Por ejemplo, el número de trabajadores es de 50 a 20. Y claro, cuando las empresas recortan el empleo, es muy difícil encontrar trabajo. Yo perdí mi empleo, como otros muchos, y ahí es cuando empecé la migración. Yo no tenía oportunidad ninguna de encontrar trabajo. Y pensé, bueno, igual tendría que ir a un país vecino o, ¿por qué no?, a Europa. Al final decidí viajar a Europa a través del desierto. Y ahí es donde comenzó mi periplo. La percepción que tenemos a veces es que los que dejan sus países son los más pobres, los que no tienen esperanza alguna. Pero lo que usted nos está diciendo es que usted es un activista político, un periodista, un profesional, que decide irse. ¿Es usted la típica persona que decide tomar estos viajes e iniciar estos viajes? Bueno, la migración es un viaje de esperanza que acaba en la desesperación. Hace dos años, o desde hace dos años, unos años, los migrantes africanos no conocen los peligros del periplo de la migración. Nos parece, bueno, podemos cruzar fácilmente la frontera y ya veremos. Cuando yo viajé a Europa, atravesé el desierto y yo no sabía que este viaje iba a terminar en la desesperación. Entonces, usted decidió no ir a Libia, sino a Argelia, acaba de decir. ¿Por qué cambió de opinión? Es que cuando iba caminando, me hablaron la gente con la que me encontraba de lo que ocurría en Libia, que me iban a secuestrar, a esclavizar, que iban a pedir dinero a mi familia. Entonces, pensé que mejor buscaría otra ruta más segura. Y entonces migré a través de otra ruta, la de Argelia. La comunicación, por tanto, es algo muy importante. ¿Qué fuentes de información tienen estos migrantes en su periplo? ¿Cómo reciben la información? ¿En Facebook? ¿O escuchan la radio? ¿O simplemente es porque hablan unos con otros? Bueno, las redes sociales desempeñan un papel fundamental, muy importante en la migración, en la vida de todos los migrantes. Se nos está homogeneizando. Cogemos información, tomamos información de las redes sociales. Porque lo que leemos en las redes sociales no es la realidad. La gente empieza a migrar por lo que ven en las redes sociales. Por ejemplo, yo estoy en Suiza. Voy a la calle, hago fotos de lo bonito que es y los pongo en Internet. Y nadie sabe qué estoy haciendo en Internet, qué estoy haciendo en Suiza. A lo mejor estoy trabajando o tengo un trabajo o no, no tengo nada. Nadie lo sabe. Entonces, los migrantes piensan, ¿este está en Europa? Yo también puedo estar en Europa. Les digan lo que les digan. Al salir del viaje, el 70% saben cuáles son los peligros. Pero por lo que se ve en las redes sociales, se nos engañan. Nos engañamos. Antes de entrar en profundidad sobre este tema de la comunicación, les vamos a poner unos vídeos que muestran las vidas de estos dos fantásticos jóvenes. Vamos a empezar con el de Fabiola. Mi padre murió en 2012. Entonces, yo, como había perdido el trabajo, pensé que quería volver a casa y estar con mi familia. Yo tenía... Entonces, pensé que podía lanzar este proyecto, popularizar los idiomas. Y empecé a organizar... O sea, monté una escuela de idiomas ofreciendo cursos muy asequibles. Y me sentía feliz de saber que estaba aportando a mi país algo que había aprendido. El francés que aprendí en Suiza, el inglés. Y encima, mis familiares me acogieron con los brazos abiertos y transmitiéndome mucha seguridad. Bueno, pronto tuve muchísimos alumnos, muchísimos asistentes a mi escuela, que se graduaban en inglés y francés. Y así es como logré mi objetivo inicial, que era hacer algo para mejorar mi país, para aportar algo a la sociedad brasileña. Y contribuir al desarrollo y al progreso de mi país, que tanto amo. Todas mis andanzas y mi experiencia en la migración me prepararon para hacer frente a los desafíos a los que me enfrenté a llegar a mi país. Muchas gracias. Vamos a ver qué ocurre en Nigeria con Agustín. Solo me quería ir, quería dejar el país, buscar la hierba más verde, algo mejor. ¿Lo entienden? Y así monté en un autobús a Agadez, Níger. Y ahí, el ser objeto de tráfico fue lo más difícil del viaje. Treinta personas montadas en un camión. Treinta personas con los traficantes. Me quitaron la cámara, el dinero, todo. Y me dejaron tirado en el desierto. Hacía más de 45 grados Celsius. Se me estaba quemando la piel. Y cuando llegué a Argelia, empecé a ver los riesgos del viaje. Este era solo el preámbulo. ¿Quién puede atravesar nadando el Mediterráneo? Nadie. Y después me dije, no puedo. Tengo que volver a casa y empezar una buena vida. ¿Por qué Internet? Yo me inspiré durante el viaje cuando estaba en Agadez, en el centro de la OIEM, donde conocí a 5.000 personas que iban y venían. Personas que estaban en prisiones. El 85% de las personas no conocían los peligros de su viaje. Y entonces pensé, es mejor que vuelva a casa y sensibilizar a Nigeria. Y por lo menos me siento satisfecho de haber logrado algo en mi vida. Muchísimas gracias. Fantásticos vídeos. No se preocupen, los van a recibir en sus correos electrónicos en breves. Para explicar a las personas el valor del retorno asistido voluntario. Fabiola, ¿qué mensaje quiere usted transmitir al mundo sobre su periplo? Leonard, le puede parecer un poco naif. Pero yo he aprendido una lección muy importante. Y es que cualquier lugar del mundo puede ser un paraíso. Qué suerte, me decían todos, de vivir en Suiza, un país tan rico, desarrollado. ¿Por qué vuelves a Brasil? No, yo creo que cualquier lugar puede ser un paraíso si uno está rodeado de las personas que quiere. Para mí el paraíso ahora está en Brasil, donde estoy cerca de mi familia. Pero siempre Suiza estará en mi corazón. Para mí Suiza será siempre un segundo hogar. Y en su sociedad, cuando vuelve a Brasil, oye muchas conversaciones negativas o malentendidos sobre los migrantes, sobre lo que es la migración. Sí, efectivamente, hay muchos malentendidos. En mi país, por ejemplo, el país está atravesando un periodo muy complicado. Y todos me hacen la misma pregunta, continuamente. Pero ¿cómo pude volver a Brasil? ¿De dónde saqué el valor para regresar a Brasil? Y ahora, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta del millón? ¿Qué le dice a las personas cuando le hacen esa pregunta? Que necesitaba volver, vivir cerca de mi familia. Sí, en su propia sociedad. Agustín, como periodista que es usted, ¿qué se ha llevado en claro de este increíble y extraordinario periplo de migrante? La migración irregular. La migración no sabe qué es. ¿Me entienden? El viaje no merece la pena. África es un continente de gente que trabaja duro. Un continente de esperanza. En vez de emigrar de forma irregular, quedémonos en casa y desarrollamos lo que tengamos, lo que tenemos. En Europa, los líderes rinden cuentas por todo lo que hacen. Si pudiéramos lograr lo mismo en África, en los próximos diez años, todos los europeos migrarían a África. Así que déjenme que les diga, África es el continente de la esperanza, es un continente de gente trabajadora. No necesitamos viajar irregularmente. No merece la pena. Le quita a uno la vida, la felicidad. Quedémonos en casa y desarrollar lo que tenemos, porque somos solo nosotros los que podemos desarrollar nuestros países. Nadie lo puede hacer por nosotros. África es muy rico. Si no fuera por África, el mundo no estaría donde está hoy. Hablamos de personas que han cambiado el mundo. Todo lo que ha cambiado el mundo surgió de África. Así que desarrollemos nuestro continente. Bueno, creo que usted tiene mucho futuro en su continente. En realidad, usted dice algo cierto. África es un continente mucho más complejo de lo que nos enseñan los medios de comunicación. ¿Qué le dicen sus pares en África cuando les dice esto? ¿O todavía ven el espejismo del dorado? Al principio del viaje no nos informan de los peligros de la migración irregular. El 80% de las personas no hacen la diferencia entre la migración regular e irregular. La mentalidad con la que salimos de allí es, bueno, si logro llegar al destino final. Si llego a Europa, entonces la vida va a empezar a cambiar y todo va a ir mejor. Por eso, las redes sociales tienen una función muy importante en este viaje de migraciones irregulares. Nosotros vamos a empezar a sensibilizar a los nigerianos y a los africanos. Pero eso lo tiene que hacer todo el mundo porque este es un problema mundial que necesita de la colaboración mundial, sea desde Europa, África, Oriente Medio. Hemos de unirnos en este esfuerzo. Y esto lo digo y lo repito. Lo que nosotros tenemos que hacer es que haya unidad entre los países. Tenemos que utilizar esas mismas redes sociales que están uniendo al mundo, utilizarlas para sensibilizar a los africanos sobre los peligros de la migración. Usted es un hombre optimista, lo vemos claramente. ¿En qué momento en su viaje optimista hacia Europa se dio cuenta de que era mala idea? Cuando llegué a la tercera parte del viaje y oí las historias de Libia, cómo te pegaban, te esclavizaban. Y yo dije, un momento, mi país era mejor que este. A pesar de las dificultades a las que se enfrenta mi país, ¿yo puedo volver y hacer algo por mi país? Y en ese momento me dije, no merece la pena este viaje, voy a volver a casa. A menudo se nos dice que una vez que los migrantes se han comprometido a hacer este viaje, es difícil dar vuelta atrás porque tienen, a lo mejor han pedido dinero prestado a la familia, los padres tienen una hipoteca o por la vergüenza que les puede dar, cambiar de opinión. Cuando estuve en Agadés, en el centro de la OIM, y vi a esas 5.000 personas, yo vi que la OIM estaba haciendo, sinceramente, un trabajo excelente. Cuando vi a estas personas, a pesar de que conocen los riesgos del viaje, todavía hay un 10-20% que quieren hacerlo, porque cuando miran lo que tienen en sus hogares, se desesperan. Claro, por mucho que hablamos, hemos de sensibilizar a los africanos sobre los peligros de la migración irregular, pero tenemos que hablar de soluciones, empoderar a los jóvenes, capacitarlos, darles esperanza para que cuando vuelvan a sus casas puedan ayudarse a sí mismos y a sus familias. Porque una vez que uno está en la mitad de ese viaje, aunque uno conozca los peligros, cuando mira lo que deja atrás, ¿con qué se va a encontrar? Pues con que ha gastado todo el dinero que tenía en el viaje. Yo creo que la mejor solución es que nosotros les hablemos de los peligros, de los problemas, de los riesgos, pero también de las soluciones. Bueno, esta conversación ha girado en torno a tres personas. Queremos incluir a la audiencia. Director General, ¿quiere hacer alguna pregunta a nuestros panelistas? Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a ambos. Sentimos mucha admiración por ustedes. Y ver que tuvieron que empezar un viaje y después regresar y aprender de esa experiencia. Tenemos que reconocer que en este mundo móvil interconectado podemos trasladarnos, desplazarnos y regresar. Podemos ser migrantes activos en el extranjero, pero también contribuir en nuestros países con transferencia de capacidades, de aptitudes, remesas. Uno puede estar plenamente integrado en su sociedad y no olvidar de dónde proviene y cómo contribuir con su país. Y esa es la idea. Vivimos en un mundo fluido. Tenemos muchas identidades. Podemos incluso tener muchas nacionalidades, hablar muchos idiomas. Pero lo que ustedes demuestran aquí es que han hecho el esfuerzo, han hecho el viaje y se han beneficiado de él porque han aprendido del viaje. Y de lo que han aprendido se lo han llevado para aportarlo a sus sociedades. Ayer estuve en Djibouti, entrevisté a varios migrantes etíopes y les dije, miren, van a cruzar un mar turbulento, el Mar Rojo. Pueden ahogarse, perder la vida. Van a llegar a Yemen y no van a poder atravesar la frontera Arabia Saudí, que es su destino final. Van a encontrarse con problemas y vamos a tener que retornarlos. ¿Por qué van? Y me dijeron exactamente lo que han dicho ambos de ustedes. Me voy porque en mi casa la situación es peor de cómo puede ser a dónde vaya. Este es el mensaje para los países de origen y destinos y las organizaciones como la OIM. Tenemos que empezar a ocuparnos de las fuerzas motoras que impulsan a la gente a una migración forzosa. La migración regular, el 90% de toda la migración regular, ordenada, segura, pero para esa parte, ese grupo que siente que no hay esperanza en sus países, ahí tenemos que ocuparnos de los motores de la migración, de qué les impulsa a migrar, como el cambio climático de lo que hablamos ayer. Yo acabo de estar en Agadez y sé exactamente de lo que está hablando usted. Es un centro fantástico. Hemos retornado a 80.000 personas desde allí, 13.600 desde Libia, gente que quería volver a sus hogares. Entonces, como han hecho ustedes a través, usted, Fabiola, de su escuela de idiomas y usted, Agustín, de su radio, está ayudando a sus conciudadanos a beneficiarse de su experiencia. Pero a mí lo que me preocupa cuando visito algunos países, sobre todo en África, es que veo la imposibilidad para los jóvenes de ganarse la vida, desempleo. La familia ha estado trabajando en la misma tierra durante generaciones. Esta tierra se ha empobrecido, no produce y cada vez tienen menos posibilidades de ganarse la vida con la agricultura, que debería ser para ellos la primera opción. Y después veo en Níger, donde está Agadez, que la edad media de las poblaciones, de la población es de 14 años y que las madres tienen una media de 6 niños. La edad media de los europeos es de 47, figúrense. Ahí tiene que haber una conexión entre estas brechas demográficas y la migración. Es fascinante. Y ahora nos lleva a hablar del tema de la migración circular y de estos mensajes tan contundentes que nuestros dos invitados pueden transmitir al mundo y les vamos a ayudar a hacerlo. Es que la migración no es solo una vía, es un camino de aprendizaje, se aprende tanto que se puede aportar a sus países de origen. por supuesto no va a resolver los problemas del desempleo que son terribles en muchas partes del mundo, pero la percepción de los migrantes sí es algo que se puede cambiar y dos voces como las que me acompañan pueden demostrar al mundo que la imagen del migrante que tiene en su cabeza no es real, no es real y podemos cambiar esta imagen de lo que consideramos que es un migrante. Los migrantes son enormes fuentes de innovación si pueden regresar a sus hogares como hablamos las remesas de la diáspora, etc. Fabiola, ¿cómo reacciona a lo que ha dicho el director general? A ver, ¿sus conciudadanos acogieron con gusto lo que usted aportó? Sí, con los brazos abiertos y me alegro tanto de vivir ahora en Brasil porque a todas las personas a las que le hablo de mi escuela de idiomas y mis alumnos tienen tantas ganas de embeberse de la cultura que yo les aporto y de todo lo que he aprendido. Bueno, ahora queremos implicar a la audiencia, al público, levanten sus carteles. En su caso, Agustín, fue mucho más difícil porque usted no llegó a Europa. ¿Cree usted que los migrantes aprendan algo en su periplo y que lo pueden que pueden traérselo para aportarlo en su país? ¿Cómo son ustedes un motor del crecimiento económico? Bueno, hay muchas cosas que se pueden aprender del viaje, sobre todo en las rutas que yo tomé. hablamos de que si uno no tiene suerte se encuentra con bandidos que le roban de todo, si uno es una mujer puede ser violada, conoce a los traficantes y si uno tiene muy mala suerte puede ser esclavizado o secuestrado. Ahora hay mucha más sensibilización, mucha más conciencia de los peligros de la migración irregular. Teniendo en cuenta con lo que está ocurriendo ahora mismo en Libia, hay mucho que aprender. Uno puede volver y no regresar, uno puede morir en el desierto. Por eso, por estos peligros a los que nos enfrentamos, queremos que todos se queden en el país, empoderar a los jóvenes lo más que podamos, darles la oportunidad para que no hablemos solo de los problemas, sino que les ofrezcamos soluciones a esos problemas. Eso es dar una oportunidad verdaderamente a la gente, que estos jóvenes que quieren ir a la escuela lo pueden hacer con el apoyo del gobierno local y de las ONGs. Me está usted diciendo, usted me decía antes que en su viaje cuando llegó al final a Argelia las cosas fueron difíciles, no aceptan a los africanos subsaharianos. Ese parece ser lo que ocurre en muchos países, no solo en uno, hay mucha resistencia a los recién llegados. Quizá nos pueda dar sus impresiones sobre qué significa que no le den a uno la bienvenida. Y también los que vienen de otros países de África Occidental se sienten bienvenidos. Cuando estaba en Argelia Argelia fue un país muy bueno, un estado de derecho, tienen un sistema legislativo que todos respetan, el problema son los migrantes indocumentados, migrantes irregulares. Cuando no tienen los documentos necesarios no encuentran empleo. en caso de migración regular habrá un empleo y se va a obtener lo que se buscaba con la migración. Hay dos aspectos de la migración, el aspecto regular e irregular. Desgraciadamente yo caí del lado irregular y lo que ocurrió fue culpa mía y no del país. yo huía de la policía, yo huía de muchas cosas, pero como migrante regular si acudía a la policía le presentaría mi documentación y ya está. El director general habla de la demografía. ¿Habrá un cambio masivo en el cambio demográfico de Áfria o habrá cada vez más personas que hagan este viaje irregular y se metan en problemas? No. África está creciendo políticamente. Cuando se habla de África hay que tener en cuenta las elecciones y todo lo que ocurre en los países a nivel político. estas también son una de las causas de la migración irregular. Se habla de guerra y de otras muchas cosas. Por eso nos va a costar mucho resolver este problema. Por eso siempre hay que respetar a los migrantes hasta que nuestros sistemas políticos sean adecuados, hasta que nuestro sistema económico sea adecuado. Nuestros gobernantes son egoístas. Es uno de los motivos por los que huimos. además de la economía desde el punto de vista político la gente no tiene otra elección que no sea la migración. Cuando se resuelvan los problemas económicos en todos nuestros países tenemos que hacer todo lo posible para arreglar el sistema político. Entonces la estabilidad política es fundamental. Sí, así es. no se puede hablar de economía sin hablar de política. Nos dice también que hay que aceptar que se produzca cierta migración porque inevitablemente hay gente que quiere viajar. Ico, Fabiola, vamos a volver a usted. Muchos brasileños vienen aquí, los brasileños viajan en el mundo entero. ¿Cuál es su experiencia? Muy enriquecedora, una experiencia muy enriquecedora. He vivido aquí durante 17 años y ahora estoy muy agradecida por esta experiencia porque ahora veo al mundo con ojos totalmente nuevos y no podría hacerlo sin esta experiencia. Entonces entiendo que la dificultad es encontrar un equilibrio entre la necesidad de migrar y esta fuerte presión y la riqueza de la migración como puedo ver con estas dos personas maravillosas y la falta de rutas legales. Imagino que si hubiese podido hubiera podido contribuir, ¿verdad? Sí, así es. Este es el debate que hay que hacer. ¿Cómo abrir rutas para que la migración pueda ser regular y efectivamente retornar? Porque al principio usted migró regularmente, pero usted no. Y ambos tienen una experiencia bastante parecida. ¿Alguien más desea intervenir a estas alturas? ¿Alguien más? Por favor, adelante. Representante de Sudán, tiene la palabra. Quisiera preguntar cuál es la conclusión moral de estas dos historias. Centenas de miles de migrantes representan la otra parte de la historia, como lo dijo el señor Swing, contribuyen a la estabilidad y desarrollo de sus países. Se han integrado en las sociedades de destino. ¿Siguen teniendo contactos con su sociedad de origen? Quisiera entender el motivo de la historia. dicen que algunos tienen que emigrar, algunos tienen que volver. ¿Cuál es la conclusión lógica? Yo creo que lo que escucho es que se necesitan vías legales. Por ejemplo, por voluntad de salir de una situación económica y por busca de otras situaciones. si no existen vías legales se encontrarán otras vías. Y yo creo que la excelente conclusión como lo demuestra Fabiola es que la gente vuelve a casa. Lo que hemos visto en los medios es que es un camino en sentido único, pero no es verdad. Es un viaje de vuelta y es lo que puede producirse en los casos positivos. ¿Alguien más? Ofrezco la palabra. Bien, creo que la dificultad con la que tropezamos es que tenemos aquí dos ejemplos sobresalientes, pero muchos viajan sin esperanza, sin información y llegan en realidades chocantes, abrumadoras. Es el problema de Libia y hemos visto que se ha convertido en un asunto moral de nivel mundial. En esta época nuestra no se pueden tolerar que existan mercados de esclavos donde se produzcan en el mundo. No podemos aceptar que se produzca debajo de nuestros ojos y por eso esta semana en Abidjan y a iniciativa de la Unión Africana con el apoyo de la Unión Europea y del Secretario General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad también ha manifestado su apoyo y la participación de la OIM por iniciativa del director general. Existe una voluntad política para sacar a esta gente de una situación desesperada porque al fin de cuentas el sino la situación que viven estas personas en los centros de detención es desastrosa y esta intervención está recibiendo ayuda de diferentes agencias de ayuda pero creo que gran parte de la realidad sigue encubierta y de aquí a Navidad de aquí a principios del año que viene podremos liberar a 50.000 personas y creo que tenemos que mejorar los procedimientos para que no se sientan atraídos por estas rutas dramáticas tenemos que encontrar otro modo de facilitar este recorrido yo creo que la única solución ya existen lo que hizo la OIM con Níger creo que tendríamos que hablar de soluciones y no tanto de los problemas porque se produce esta migración irregular son los factores de empuje que hizo la OIM un excelente proyecto en Níger creo que tenemos que multiplicar este tipo de proyectos de hogar en hogar hablar a quienes no tienen un empleo decirles qué van a hacer darle becas a los que no van al colegio ofrecerles oportunidades a quienes quieren adquirir competencias profesionales y así al fin de cuentas les vamos a dar herramientas para que tengan una actividad económica es lo que ocurrió en Níger tenemos que ampliar estas fronteras no tenemos que reinventar la rueda tenemos ideas ya tenemos iniciativas y proyectos que tenemos que ampliar a todo el continente si ofrecemos empleos si ofrecemos medios de subsistencia ¿quién no va a querer migrar nadie con una familia con tierra porque la migración irregular se debe a un factor son las dificultades económicas la falta de empleo los despidos se pierden el empleo y la gente no quiere caer en la delincuencia entonces cuando hemos si uno pierde su empleo y no quiere caer en la delincuencia la única solución es la migración irregular por eso es importante que las buenas iniciativas se repliquen se repitan hay que escolarizar a los que quieren ir al colegio ofrecer empleos a los que quieren trabajar muchas gracias creo que ha dado en el blanco efectivamente hay que garantizar una seguridad para las familias y la oportunidad de crear proyectos bien elaborados bien montados haciendo hincapié ahora no solo en el retorno sino también en su reintegración y la capacidad como ha dicho de crear empleos de ser empresarios en colaboración con la OIM y sus socios para facilitar su reintegración reinserción y mejorar el panorama económico es lo que hemos visto con Fabiola y con su colegio de inglés y francés es extraordinario creo que el principal problema ahora es el siguiente creo que lo más importante es saber cómo arreglar economías que no funcionan correctamente cómo ofrecer posibilidades para que los que regresan a su país de origen encuentran una situación que les permita tener una vida sostenible ¿tienen ideas? bueno voy a repetir lo que ya he dicho voy a hablar de mi proyecto quisiera dar las gracias al director general por el apoyo de la OIM para modificar la mentalidad ante la migración muchísimas gracias al consejo voy a hablar de mi propio proyecto cuando regresé a Nigeria voy a preguntar por qué quieren migrar hágame una propuesta sobre lo que quiero hacer si no está bien en este proyecto durante un mes por ejemplo recibí orientaciones dinero para proyectos obtuve la posibilidad de obtener préstamos bancarios así es como se fomenta la sostenibilidad este tipo de proyectos es una semilla de sostenibilidad y así es como se puede determinar cómo fomentar este tipo de proyectos lo he dicho tenemos que ampliar estos ejemplos más allá de las fronteras no tenemos que buscar más soluciones tenemos que aprovecharlas y reiterarlas como lo dice no hay nada nuevo bajo el sol como que ocurrió cuando volvió a brasil estaba sola como se creó el colegio no fue fácil no era volví en el 2016 llevo año 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 medio de vuelta en el país pero creo que fue la decisión más difícil de mi vida salir de Suiza y volver a Brasil pero la ayuda de la OIM fue fundamental sin ella creo que no hubiera tenido el valor de regresar a mi país y hubiese permanecido aquí en Suiza con una situación profesional muy estable a menudo como representante del director general creo que son dos casos sumamente interesantes que caracterizan el papel de la OIM para proyectar algo que no escuchamos hoy y creo que es unas iniciativas muy positivas que fomentan los proyectos de vida un apoyo gubernamental por parte del país de origen y las ayudas de los colaboradores de la OIM muchas ONGs que colaboran estrechamente también con la OIM creo que existe una red un tejido que permite facilitar este tipo de historias y este tipo de vivencias pensamos que es útil administrar reglamentar los proyectos a menos que haya más preguntas por parte del público creo que ya es hora de darles las gracias a Fabiola por su historia y también a Agustín por contarnos estas historias tan interesantes de diferentes partes del mundo muchas gracias gracias